Un ciudadano de la invasión de Dios ha denunciado públicamente el derrumbe que ha ocasionado la contratista correspondiente al puente de Pozo 7. El hombre aseguró que el derrumbe de esta pared no fue avisada en su momento. José Tito Capera expresa así la situación de su vivienda. Me tumbaron mi construcción que hicieron sin permiso mío. A mí no me llamaron para decirme vamos a tumbar eso, vamos a pagarle, vamos a llegar a un día acuerdo. Cuando hablé con el ingeniero y me dijo que él no respondía por nada porque eso me lo dijo a él, yo se lo sustengo a él porque eso me lo dijo. Entonces lo que yo quiero es que lo mío me lo paguen, yo no me estoy poniendo a la carretera porque es de municipio. Yo lo que me estoy reclamando es mis derechos, lo que yo construí, lo que yo hice, comisor de inmigrante, que eso es lo que yo estoy buscando. La secretaria de infraestructura llegó hasta el lugar con los funcionarios y el equipo técnico para realizar una inspección en el lugar y socializar con la comunidad de la invasión La Bendición de Dios. Rosalía Solórzano respondió que se realizarán las respectivas acciones y así avanzar para construir dicha vía. Se instruye la unidad del riesgo es busquemos canalizar o recuperar o poder adelantar una acción en donde la misma comunidad no se vaya a ver perjudicada porque independiente que estén en una condición de invasión o sin permisos de construcción, nosotros tenemos que velar es por la vida de los seres humanos y precisamente por eso se está adelantando una acción y sobre todo porque entramos a una época invernal de fuertes lluvias y no queremos que hayan esos perjuicios. En la manipulación hubo una situación de una pared que está levantada, en su momento se validará los daños que se ocasionaron, pero que es lo importante para que lo sepa la comunidad y la ciudad, que lo que nosotros tenemos que velar es por la integridad, la salud de todas las personas que viven en este momento y en esta época invernal, por eso estamos adelantando las acciones. Se espera que la administración en las próximas semanas valore la situación y puedan avanzar en la construcción de la vía y el puente de Pozo 7.